sus proyectos han sido nuestros proyectos y sus metas también han sido las nuestras por eso hoy con orgullo y satisfacción en IDEAR celebramos 20 años 20 años impulsando los sueños de los araucanos 20 años contribuyendo al crecimiento profesional 20 años fortaleciendo la producción de nuestros campos el emprendimiento empresarial y la producción social gracias Arauca por creer en nosotros IDEAR 20 años creciendo juntos con oportunidades para todos y un grupo de soldadores protestaron frente a las instalaciones donde se construye la nueva sede de la Cámara de Comercio de Arauca alegando que no se estaría contratando personal araucano finalmente se llegó a un acuerdo para contratar personal de la región soldadores del municipio de Arauca protestaron frente donde se construye la nueva sede de la Cámara de Comercio de Arauca porque no estarían contratando personal araucano al final se llegó a un acuerdo de contratar algunos soldadores de la región la situación que se está presentando era porque no había la mano de obra calificada de aquí de Arauca pero habían unos inconvenientes de trámite de documentos porque no se tenía la certificación de altura porque se estaban evaluando las obras de vida porque estaban iniciando los trabajos pero en el día de hoy hemos llegado a un acuerdo con el señor contratista ya se está vinculando la mano de obra araucana solo van a quedar dos personas solamente de afuera el resto todos van a ser de Arauca y la verdad pues en las mesas de trabajo se han llegado estos acuerdos hoy en la tarde tenemos también otra reunión con el señor contratista para evaluar el tema de los salarios el reajuste que hay que hacerle a los señores soldadores y pues se llega a un a un a un a un cordial término de que se va a vincular la gente araucana como debe ser ¿no? que los araucanos deben de trabajar no solamente en esta empresa sino en todas las empresas y que no se importe la mano de obra de otra parte cuando aquí tenemos mano de obra calificada y no calificada para los trabajos según el contratista de la obra él subcontrató con una empresa de la ciudad de Bucaramanga porque se había hecho un subcontrato con una empresa de Bucaramanga y ya se había entregado un anticipo pues ellos venían haciendo el cumplimiento de eso pero a raíz de que hay muchas necesidades aquí y que nosotros venimos luchando por la defensa de la inclusión laboral de la mano de obra araucana pues se llegan a unos acuerdos en estos momentos y ya entran el personal araucano a ser parte también de los trabajos que se vienen realizando acá pues la comunidad se ha manifestado y la verdad pues me parece muy bien que la misma comunidad se manifieste dentro de dentro de estas agremiaciones o que la misma comunidad ayude a defender esa mano de obra araucana y no solamente lo vamos a hacer con esta empresa es con todas las empresas que se muevan aquí en el municipio de Arauca para que le den la oportunidad como tiene que ser y respeten la mano de obra araucana eso es lo que estamos haciendo desde nuestra agremiación de nuestra posición como dirigente comunal es defender esa mano de obra araucana en Arauca la comunidad le toca tomar vías de hecho para que los contratistas y los gobernantes los escuchen pues la verdad uno no quisiera que esto se presentara de esa forma porque de hecho en la misma ley establece el porcentaje de la mano de obra araucana que debe vincularse en todas las obras así como en las diferentes compañías petroleras que no se está cumpliendo con el porcentaje de la mano de obra araucana pues estas empresas algunas empresas también están tomando ese mal ejemplo entonces lo que queremos es que la misma comunidad se apersone de esta misma situación y en el día de hoy pues estuvieron muy bien porque estuvieron todos los gremios de los soldadores y mire que fue una respuesta muy buena de parte de la empresa contratista porque ya en el día de hoy entró un soldador de Arauca mañana entran dos más y así sucesivamente hasta llegar a reunir el porcentaje que debe ser de la mano de obra araucana en las horas de la tarde se cumplió una reunión entre los soldadores y líderes comunales con el contratista de la obra para ingresar más personal araucano a laborar de la tarde de la tarde para ingresar la familia para ingresar para ingresar